Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa presentado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que se transmite por la Radio Universidad de Chile y por distintas plataformas de video y podcast, y que tiene como finalidad tratar de reflexionar sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, como personas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy día vamos, este es un programa que cuenta además con el auspicio del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, del cual, en el cual participa nuestro invitado de hoy. Vamos a reflexionar, vamos a seguir reflexionando sobre los temas que han sido planteados en el proceso constituyente. Y hoy día hay uno que nos interesa fundamentalmente dar la vuelta, reflexionar sobre él, conocer cómo se desarrolló y al mismo tiempo cómo quedó ese tema en el nuevo texto constitucional, que es el tema de la participación. El tema de la participación de la gente, de la ciudadanía, que ha tomado una relevancia muy grande desde, yo diría, mediados de la década del 2000, un poco antes. ¿Cuándo se empieza a ver la distancia que se ha ido produciendo entre la política, que antes era capaz de movilizar a la gente, y la gente misma, donde la política parece ir a enclaustrarse, girar en torno a sí misma, y por otro lado, el reconocimiento de una ciudadanía que tiene sus dinámicas propias. Y entonces la manera de resolver esta relación entre la política y la ciudadanía es el tema de participación, que tiene muchas acepciones y muchos distintos significados, hay distintas formas de participación también. Lo que interesa en el tema de la ciencia política, en la sociología política, es la participación en cuanto a la capacidad que tiene la ciudadanía de intervenir en el debate y en las tomas de decisiones de la sociedad. Y eso toma una enorme importancia cuando se empiezan a desarrollar procesos de movilización muy intensos. A partir, uno diría en el caso chileno del 2006, alguien puede ubicarlo antes, pero sobre todo de las movilizaciones del 2011-2012 y, por otro lado, el estallido, donde ya se trata de participación movilizada. Y todo el problema es cuando se inicia el proceso constituyente, es dar cuenta, por un lado, de lo que ha sido todos los procesos de movilización y, por lo tanto, integrarlos al proceso constituyente, pero al mismo tiempo generar un texto que permita tener formas nuevas de participación en la vida política de la ciudadanía. Pero sobre estas cosas vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, amigo de mucho tiempo, colega, sociólogo, Gonzalo de la Maza, que es uno de los mayores especialistas que hay en Chile en este tema. Tenemos una larga historia de discusión sobre estos temas, en la medida que yo tendía a darle énfasis a los procesos políticos propiamente tal, y Gonzalo era, yo le llamaba el defensor de la sociedad civil, era el que enfatizaba la importancia, digamos, de la sociedad civil. Gonzalo de la Maza es, como decía, sociólogo, es un doctor en la Universidad de Leiden, estudió en Sociología de la Universidad Católica y trabaja, como decíamos, la relación entre Estado y sociedad, la descentralización, la participación ciudadana. Ha sido profesor visitante en Harvard y en la Universidad de Lisboa. Es investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos en Santiago y del Centro de Conflicto y Comisión Social, el COES, uno de los, de las instituciones que auspicia este programa. En el 2016 fue presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil y, y esto es extremadamente importante, dirigió la Secretaría de Participación Popular en la Convención Constitucional entre el 21 y el 22. Tiene el libro muy significativo sobre estos temas, como uno cuya traducción, que es en inglés, pero cuya traducción sería Reforzando la Democracia, Participación y Políticas Públicas, y otro con un título muy hermoso, Tan lejos y tan cerca, Política y Sociedad Civil en Chile. Muy bienvenido Gonzalo, muchas gracias. Partamos por esto. ¿Qué reflexión o qué conclusión sacas tú? ¿Cuán satisfecho estás o no estás de este primer aspecto? ¿Cómo fue el proceso de participación? No digo de los convencionales, propiamente tal, que por supuesto sobre elementos de la participación en la medida que fueran elegidos, pero de la ciudadanía en el proceso mismo de la convención, para después ver qué nos dice el texto sobre lo que será en el futuro en la participación. Bueno, mucho gusto estar aquí en la Radio Universidad de Chile y con el profesor Garretón, con mayor razón. Quiero decir que, en primer lugar, Chile es un país donde este tema, en el fondo, somos una anomalía en el continente, en la región y en el mundo, porque en Chile mecanismos de democracia directa o de democracia participativa prácticamente no existen. Los mecanismos que hay de democracia participativa son básicamente mecanismos consultivos, muy discrecionales. Hay una ley de participación ciudadana del 2011, pero son mecanismos que no inciden, en realidad, en el punto de fondo que planteó Manuel Antonio, es decir, la posibilidad de la sociedad civil de incidir, de la sociedad de incidir directamente en la toma de decisiones o, digamos, en colocar los temas de la agenda pública, mecanismos institucionales me refiero. Y democracia directa, salvo el plebiscito ciudadano, de origen ciudadano a nivel local, de los cuales se ha hecho uno en todos, en 15, 20 años de vigencia de la ley municipal, no tenemos. Todos los demás países tienen algún tipo de mecanismo, ya sea revocatoria de mandato, ya sea referéndum de origen popular, luego, en fin, o sea, hay un conjunto de avances en los últimos 30 años. Conversaba hace un ratito nada más con un colega uruguayo, que es un país partidocrático, un país donde la mediación de los partidos y los movimientos sociales sigue siendo vigente, y sin embargo, ese mismo país partidocrático y donde nadie imagina que las elecciones no sean a través de un partido, sin embargo, tiene iniciativas de referéndum y se ha aplicado varias veces para promover leyes de origen ciudadano. Entonces, nosotros estábamos en esa situación. En esa situación se desenvuelve un proceso de movilización largo, digamos, un diseño, que va instalando esta idea de que hay que reformular el orden político y social que confluye, digamos, a través de un acuerdo institucional y en una asamblea, en una convención constitucional. La convención, si uno la mira en términos comparados respecto de otros procesos constitucionales, es altamente participativa, porque tiene un plebiscito para decidir si queremos o no tener una nueva constitución. Y luego, si queremos que ese organismo que se forme para eso sea electo o no. Ese es el plebiscito de entrada. Luego tenemos elección de constituyente con un sistema proporcional, que además tuvo paridad, escaños reservados y participación de independientes, o sea, mucho más abierto que lo que normalmente son las elecciones. Y luego tiene un plebiscito de salida, es decir, que es el punto en que estamos ahora. Entonces, no necesariamente los procesos constituyentes tienen esas características. Muchas veces la asamblea promulga, por ejemplo, lo esperable hubiese sido que la convención acordara por dos tercios, piensen ustedes, y eso se promulgara. Bueno, nosotros tenemos una voz ciudadana ahí. Pero no tenía previsto inicialmente mecanismos de participación al interior del funcionamiento de la convención. Es decir, y podría haber sido, si nos atuviéramos a la tradición chilena, así hubiese sido. O sea, el diseño original, el que se creó el 15 de noviembre y el que luego se transmitió en el parlamento, no contemplaba mecanismos de participación obligatorios. Sin embargo, la convención, producto de que sus integrantes eran muy pro participación y venían muchos de ellos de los movimientos sociales y en fin, se dotó de un reglamento muy ambicioso en esta materia. Y por lo tanto, produjo un proceso de participación en condiciones bastante complejas, podemos hablar un poquito más de eso, básicamente por el tiempo disponible. El tiempo de la participación no es el tiempo de las instituciones y menos todavía cuando hay una institución que tiene que en un año sacar una tarea tan compleja como esa. Voy a dar solamente dos ejemplos. ¿Cuánto fue el tiempo de la participación? ¿Cuánto fue el tiempo estricto de la participación? Digamos, el momento de participación, porque uno podría decir que después también hay participación de otra manera en la medida, por ejemplo, las universidades, todas ellas durante el proceso constituyente tenían comisiones, grupos, estudios. O sea, hay una participación, por decirlo así, más informal del país. El país entero participó en cierto modo y hay la participación que tú dices propiamente de más institucional durante el proceso y ese tiene un periodo acotado, ¿no es cierto? Exactamente. El problema es cómo haces que la participación que se produce tenga relación con el proceso de toma de decisiones que luego tiene el organismo, en este caso una convención constitucional, pero puede ser un parlamento, un gobierno, un ministerio, tome en cuenta eso. Para eso, esa participación tiene que constreñirse en cierto modo a ciertos mecanismos que le resulten al organismo institucional audibles, entendibles, codificables. Entonces, la convención ya tenía legitimidad del punto de vista del plebiscito votó más gente que en las elecciones. O sea, tenía por lo tanto una legitimidad de origen. Chile podría no haber hecho este ejercicio, como el parlamento, que no tiene prácticamente mecanismos de participación que le permitan, salvo las audiencias, a que invitan gente, que le permitan recibir y codificar y procesar y además trazar esa participación. Es decir, poder responder después, mire, yo lo escuché a usted y a ustedes y ahora resolví tal cosa por tal razón, o sea, como el proceso y ver entonces dónde encaja. El problema en Chile es que hay una gran cantidad de organismos colectivos, como tú dices, organizaciones que se empezaron a movilizar, cabildos, etc. El problema es, todos esos cabildos que se hicieron durante el periodo desde octubre del 19 a marzo del 2020, ¿cómo haces para que eso sea escuchado por un organismo como la convención? Eso es lo que se llama normalmente incidencia. O sea, que esto tuvo impacto en alguna decisión. El reglamento de la convención estableció que, por ejemplo, las comisiones debían escuchar y, segundo, debían informar cuando propusieran algo al pleno, debían informar de qué manera la participación que habían recibido de la ciudadanía había impactado en lo que ellos estaban acordando. Esa norma, en general, las normas del reglamento eran extraordinariamente exigentes y tenían un estándar muchísimo más alto de lo que nunca en Chile ha existido. Entonces uno pudiera pensar de que con eso, por supuesto, era un reglamento muy difícil de practicar en su totalidad, porque había un tiempo muy breve, pero sin embargo hubo esfuerzos muy significativos para hacer que esto, y esa era la función de la Secretaría de Participación Popular. No era producir la participación, porque esa se estaba produciendo, sino más bien asegurar mecanismos mediante los cuales esa participación tuviera algún destino. Esa es la que dirigías tú. Esa es la que dirigías tú. Exactamente. El reglamento decía que había que privilegiar los grupos históricamente excluidos, ¿no? Y los detallaba. Once grupos históricamente excluidos. ¿Qué significa eso? Que si tú haces una apuesta ingenua a la participación y dices voy a abrir las puertas para que todo el mundo hable, bueno, hablan los que tienen voz, hablan los que están cerca, los que gritan más fuerte, los que están organizados y los que tienen propuestas. Y se quedan atrás igualmente los sectores que la Constitución, la Convención llamaba históricamente excluidos. Sectores rurales, sectores que tienen dificultades para hacerse oír porque tienen baja organización, etcétera. Bueno, había aquí un esfuerzo específico de eso. Entonces había que construir mecanismos y eran mecanismos difíciles. Entonces puedo decir, por lo menos puedo dar dos datos gruesos. El primer mecanismo fueron las audiencias públicas. Y las audiencias públicas revelaron en las comisiones. Primero la Convención funcionó con comisiones, ¿cómo se llama? Transitorias, ¿no es cierto? Cuando se estaba definiendo el reglamento. Bueno, ahí en ese espacio nosotros registramos, la Secretaría todavía no estaba constituida, pero registramos después más de mil audiencias en las comisiones transitorias. Y luego en las comisiones permanentes, otra vez más de mil audiencias efectivamente registradas. Bueno, las transitorias eran para hacer el reglamento, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, después eso fue sistematizado por distintas, cada comisión encargó a universidades, etcétera, que sistematizaran ese material para poder utilizarlo luego en su reflexión. Pero sin embargo, la demanda por ser escuchado superó, pero con creces, este número de audiencias que se pudieron efectuar. Las dos comisiones que más recibieron demandas de audiencia fueron la de medio ambiente y la de derechos fundamentales. Cada una de ellas recibió más de mil setecientas solicitudes de audiencia y lograron efectuar doscientas ochenta en un caso y algún número similar en la otra. O sea, lo que quiero, ahí se reafirma lo que tú dijiste primero. O sea, había un interés por participar enorme, pero el dispositivo era un dispositivo insuficiente. Entonces, lo que hicieron fue sortear, ¿no? Un mecanismo bastante básico, podría haberse hecho otro mejor, pero bueno, era un mecanismo que permitía neutralidad y el que salía sorteado era escuchado. Ese es un primer mecanismo que te indica como la cantidad de organismos y gente que quiso ir a expresar su posición en cada una de las comisiones, que era el lugar por donde se iban a tramitar las normas. Y el segundo mecanismo que fue innovación en Chile fue la iniciativa popular de norma, que era la idea de que no solamente los convencionales podían presentar iniciativas para hacer norma constitucional, sino también la ciudadanía. Eso existe en el campo legislativo en muchos países, la iniciativa ciudadana de ley. Bueno, en Chile han habido por lo menos cinco proyectos que yo recuerdo para instalar ese mecanismo. Nunca se ha logrado, y algunos transversales, o sea, algunos presentados por parlamentarios de derecha, que es recentro, y sin embargo no han sido aprobados. Es decir, por eso partí de lo que dije, o sea, que estábamos en una situación en la cual un mecanismo muy normal no se ponía en práctica. Bueno, aquí se puso en práctica y en ese proceso fueron 2.496 las iniciativas que fueron validadas. Hubo que ser un proceso para validar, digamos, crear una plataforma para que la gente pudiera hacerlo, luego ver qué requisitos se ponían para que tú puedas presentar una iniciativa, bueno, de qué se trata, cuál es el nombre, quién la presenta, etcétera. Y luego un mecanismo para recolectar firmas, para que la gente apoye. El reglamento decía que cualquier iniciativa popular que alcanzara 15.000 firmas podía, iba a ser considerada como una iniciativa igual que si fuese presentada por, creo que eran 8 o 10 convencionales los que tenían que presentar una iniciativa. Bueno, 77 iniciativas lograron esa meta, más una que tenía reglas especiales que fue de una iniciativa del pueblo chileno afrodescendiente. Eran 78 iniciativas las que ingresaron por esa vía. Gonzalo, tendremos que ir para poder tocar los otros temas. Pero de esas 70 y, por ejemplo, de esas, para tocar el tema que tú planteas en el último trabajo que te leí, que me parecía muy interesante porque es una síntesis de todo esto, el principio de incidencia. ¿Cuántas de estas 67 pasaron o se convirtieron de alguna manera en normas? Lo primero que hay que decir es que apoyaron esas iniciativas 980.000 personas. Es decir, no ha habido en Chile otro proceso de este tipo que tenga esa masividad. El proceso de participación de los cabildos de Bachelet fueron 214.000 personas. Estamos hablando aquí cinco veces en dos meses, porque ese fue el tiempo. Por eso el tiempo es importante. Bueno, de esas, nuestro trabajo indica que 26, si no recuerdo, fueron que se encuentran completamente en el texto. O sea, estamos hablando ahí de un porcentaje importante que pasó todos los pasos, digamos. Y por el otro lado, seis de esas 78, uno no encuentra nada en el texto. O sea, que fueron completamente desechadas. Por ejemplo, una que se llamaba cárcel para piñera, ¿no? Y otra que se llamaba no más tarde, autopistas libres, o algo así. Cosas que realmente uno dice, bueno, cannabis ahora también. Tuvo mucha firma. La segunda con más firma fue cannabis ahora. Bueno, no fue en el entremedio, ¿no? Perdón, pero ahí hay una cosa que es clave, yo creo, señalarla. Sin embargo, el que quería poner cannabis ahora, pudo hacerlo. O sea, lo interesante es que prácticamente llegaron todas las demandas que habían para que se transformara en ley. Ahora, obviamente no todas las demandas tienen que ser aprobadas, pero lo importante es que tuvieron la oportunidad de llegar. Tuvieron la oportunidad de llegar, de suscitar apoyo y luego llegar. O sea, de venir respaldada. O sea, estoy hablando que iniciativas tuvieron 50.000 firmas, 40.000 firmas, etcétera. Bueno, todas las que pasaban 15.000 entraban, entremedio, entre estas 27 que fueron completamente aprobadas y las 6 que no, hay, no sé, no recuerdo los números, pero 50, que uno reconoce aspectos claros de esas iniciativas. Una iniciativa que ha sido la que sacó más firma, que se llamaba Con mi plata no, que tenía que ver con el tema de los fondos de pensión, y que ellos dijeron, bueno, es que no nos hicieron caso. La verdad es que no es así. El texto indica que hay aspectos de esa iniciativa que sí están recogidos. Lo que pasa es que, entremedio, hay un proceso, que es el proceso de los constituyentes. Tú, para lograr que una iniciativa se transforme en una norma constitucional, necesitas dos tercios de los convencionales, es decir, una cantidad de millones de votos bien significativas. Entonces, una iniciativa popular de 60.000 firmas es importante, es considerada, y muchas de ellas están consideradas en sus principios y en aspectos parciales. Por lo tanto, me parece que hay una enorme, hay dos lecciones, que la gente participó muy rápido y muy eficientemente en un proceso nuevo que nunca se había hecho, y segundo, que fue ampliamente considerado. Ahora, cuando uno piensa, y yo creo que el balance de esa primera parte, yo insisto en el aspecto que además de las normas que llegaban y todo el proceso institucionalizado, hubo un país entero discutiendo el tema constitucional. No hay universidad que no haya creado centros o grupos para hacer eso, programas de radio, programas de televisión, etcétera. Todo eso yo creo que también es importante considerarlo. La segunda... Por supuesto. Pero lo que quisiera ahora, que era el segundo tema que me interesaba. De todo esto, el texto que se propone, ¿qué es lo nuevo, lo innovador que introduce en materia de participación popular para el futuro? El texto mismo. El texto, en primer lugar, establece... Esta es la constitución de los derechos. Desde mi punto de vista, ese es el corazón más robusto y es además lo que concentró la participación ciudadana. Es decir, lo primero que hay que decir es que el texto refleja lo que las personas, de manera... Tanto a través de las iniciativas como a través de los cabildos. Nosotros sistematizamos 16.400 cabildos, hechos desde el siglo XIX hasta ahora. Eso está en la mitad, igual que las iniciativas populares, concentradas en el ámbito de los derechos. Y un porcentaje de alrededor de 15-18% en medio ambiente y sustentabilidad. Esos son los... Como dijo ayer en un foro que organizamos, los dolores que se expresaron en la movilización. Eso, en primer lugar, está expresado en la nueva constitución. Desde el punto de vista procedimental, de qué participación incluye, incluye por primera vez mecanismos de democracia directa o semidirecta. El mecanismo de democracia directa es el más importante que está ahí, es la iniciativa derogatoria de ley. Es decir, la posibilidad que la ciudadanía se organice para recolectar firmas y proponer un plebiscito en el cual se dirima una ley que se considera que no debía existir. Es decir, el Parlamento aprueba su norma, entonces ahí no interviene la ciudadanía necesariamente, pero luego puede decir, luego de un tiempo, etc. Y para eso tiene que juntar una cantidad importante de firmas. Eso la habilita, no para decidir, porque 5% no tendría por qué decidir sobre una ley, pero sí para hacer un referéndum que permita que la ciudadanía decida, si esa ley se mantiene o no. Pero esa iniciativa no es iniciativa de ley, iniciativa para derogar. Derogar. En el caso de la iniciativa popular de ley, similar a la iniciativa popular de norma, se adoptó el mismo procedimiento que en la convención. Es decir, que yo lo califico como democracia semidirecta. Es decir, tú puedes tomar la iniciativa, si juntas el 3% del padrón electoral, puedes instalar esta moción, digamos, como si fuera una moción. Ampliar la iniciativa. Ahora es el Ejecutivo y el Parlamento, ahora va a ser Ejecutivo, Parlamento y Ciudadanía. Sin embargo, entra al proceso de discusión legislativa. Y por lo tanto, puede bien pasar que una iniciativa llegue con un millón de firmas y el Parlamento la considere o no la considere, la transforme o simplemente la deseche. Eso puede pasar. En general, la experiencia comparada indica que es mejor que sea un número alto de firmas, que se forme una coalición promotora, que esa coalición proponga una norma, y que esa norma, si el Parlamento quiere hacer una contrapropuesta, la puede hacer, y si la coalición acepta esa propuesta, se sigue por el camino legislativo. Y si no, se va a referéndum. Acá se adoptó por una estrategia menos, digamos, como ciudadana o menos directa que la que existe en otros lugares. Eso mismo se reproduce al nivel regional y local. Quiero decir ahí que hay una innovación neta que es la participación en las entidades territoriales autónomas. En todas las entidades territoriales autónomas que definen la nueva convención, la nueva constitución, hay primero la afirmación de que la política que se siga, las disposiciones políticas, tienen que surgir de manera participativa. Cada región y cada comuna tiene que tener un estatuto. Ese estatuto debe ser definido participativamente y además debe contener cuáles son los mecanismos de participación que va a utilizar. Pero ahí tiene que haber, digamos, también rige esta idea de que tú puedas proponer iniciativas que sean tramitadas por lo que hoy día conocemos como un consejo regional o por un consejo municipal. Entonces, eso está en los tres niveles, digamos, en las entidades territoriales y también a nivel nacional. En cuanto a las reformas constitucionales también y al cambio de constitución, también se consagra la participación a través de una asamblea constituyente. No se puede cambiar la constitución si no es a través de una asamblea parecida a la que se hizo ahora y también hay iniciativa ciudadana para reformar la constitución que tiene que tener una serie de requisitos. Cuando decimos cambiar, decimos nueva. Eso tiene que ser una asamblea constituyente. No puede ser, no, pero sí puede reformar, pero sí puede reformar. Y la iniciativa de reforma también puede surgir de la ciudadana. Aquí hay un punto que es bien importante y es que las, digamos, cuando se habla de democracia directa, sobre todo de referéndum, normalmente se mete en el mismo saco aquellos referéndum y plebiscitos que son llamados por los presidentes, por los ejecutivos, con aquellos que son de iniciativa ciudadana. Los que importan acá no es tanto la consulta directa al pueblo que normalmente se hace, digamos, un mecanismo no necesariamente muy transparente, etcétera. Se hacen para legitimar decisiones. Los que verdaderamente importan son aquellos en los cuales la ciudadanía sí puede tomar iniciativa, hacer una campaña, transformar algo en una propuesta y esa propuesta llevar la votación. Eso permitiría... El resto se deja a la ley. En este caso, el resto de la determinación, del número, de... Todas estas cosas se aprueban por mayoría, así que esa no es zona de discusión, pero en qué momento se pueden hacer los plebiscitos, etcétera. Eso se deja a la regulación de la ley. Por ejemplo, ahora no se puede, en el campo municipal, hacer un plebiscito, aunque se junten la firma, seis meses antes de una elección o tres meses después, porque se estima que puede haber como manipulación de la autoridad. Bueno, una alternativa que estaba propuesta de antes sería que se puedan, en el día de las elecciones, se puedan realizar los plebiscitos. O sea, simplificar el costo y alimentar las dos cosas. Por eso puse el ejemplo de Uruguay. O sea, también... ¿Sabes qué es el caso? ¿Sabes qué es el caso de Estados Unidos? Exactamente. A mí me tocó una vez hacer una observación de elecciones de Estados Unidos y junto con el voto por el presidente, se votaba por el consejo de escuela y se votaban tres o cuatro propuestas en el county respecto de, digamos, cambios en la gestión. Cosas que interesan en ese lugar. Exactamente. O sea, sería lo lógico, porque eso, ¿qué permitiría? Permitiría que los que van a la elección se pronuncien sobre los temas que le importan a la ciudadanía y al mismo tiempo redoblan la motivación por ir a votar. Oye, ya en el término del programa, desgraciadamente, yo quería hacerte una pregunta para cerrar esto que es como de balance prospectivo. Lo que tú describes y lo que está ahí, tanto lo que pasó como lo que está en el texto, es claramente una transformación muy profunda de las relaciones entre políticos. ya cambiaron, ya cambió esa relación. Ahora, ¿qué pasa si ganara el rechazo? ¿Es un retroceso que queda en cero todo o tú crees que ya quedaron ciertas cuestiones de las cuales, independientemente que ganara el rechazo, no van a poder no considerarse en el futuro? Eso, el problema es el siguiente, el problema es que el ciclo de movilización y de participación que ha dado origen a estas cosas, es decir, la presencia, estas cosas se vienen discutiendo hace mucho tiempo. Hay propuestas de muy larga data y hay experiencias en América Latina, no es algo nuevo. Aquí en Chile se abrió la posibilidad de hacer lo mínimo con un estallido social que podría haberse resuelto de mejor manera o por lo menos haber tenido antes alguna forma de canalización. por lo tanto, mi punto es que, por ejemplo, la iniciativa popular de ley yo creo que va, ahora sí va a entrar de todas maneras porque en el caso de la convención los sectores que eran opuestos a esto, que siempre se han opuesto a que la gente participe porque lo consideran populismo, también utilizaron el mecanismo y lo vieron como una vía y el sector empresarial organizó, presentó seis iniciativas, o sea, hoy día el comando del rechazo está presidido justamente por una persona que dirigió una de esas iniciativas, o sea, entonces creo que eso puede ocurrir, sin embargo, el problema es que hasta ahora la constitución del 80 y la forma de pensar de la elite política chilena ha detenido eso y por lo tanto si se estima que esta constitución no es pertinente y a pesar de toda esta participación resulta minoritaria en su apoyo, va a haber un trancón digamos a este problema. Las cosas están planteadas, ocurren en otros lugares, es la demanda ciudadana hace tiempo, en los 90 no había esta demanda pero ya hace por lo menos 10, 15 años que estas demandas están también en la calle, no solo por las metas sustantivas sino también por procedimientos de mayor democratización y participación. Entonces para mí el rechazo el problema que tiene es eso, o sea, que nos deja, nos devuelve a una conversación y a los actores de esa conversación van a ser ¿quiénes? Los parlamentarios. Los parlamentarios no han tenido hasta ahora ninguna iniciativa relevante en materia de participación, siguen absolutamente pegados en un sistema, en una idea de representación que excluye esto lamentablemente. Yo creo que, yo pienso que aquí hay un punto bien de fondo, o sea, esta constitución es tímida, yo diría que, yo no he mencionado las cosas que no están aquí, pero es tímida en relación a participación, sin embargo, cambia las relaciones tal como tú dices. Yo creo que es así. Ahora, dado los elementos extraordinariamente positivos, tanto del texto como de lo que tú has contado del proceso, ¿cómo podría explicarse que por lo menos estén equiparados y si no con ventaja el rechazo hoy día? Siendo que el tema, uno de los temas fundamentales de esto, tú decías derecho, pero yo diría también la participación, derecho y participación, temas centrales, podrían ser derrotados. ¿Qué explica eso? ¿Qué podría explicarlo? Parece ser que las elecciones, que esta es una elección, tienen las claves para explicarse, o sea, que no necesariamente responden a las tendencias más largas. Desde el punto de vista de una tendencia más larga, yo creo que esto va a entrar. Va a entrar ahora o va a entrar mañana. Quizás se va a trancar ahora y va a reponer nuevamente. Yo creo, o sea, lo que pienso es que en la coyuntura de corto plazo cómo se juega la elección, el previsito, al parecer, según dice la gente que estudia estas cosas, dice que tiene que ver también con la adhesión que tiene el gobierno, con la situación económica, con la situación de seguridad, es decir, habría como una suerte de péndulo, digamos, de corto plazo en la que una opinión mayoritaria en un momento y muy apoyadora de este proceso habría pendulado hacia una opinión más complicada, no tanto sobre el texto, que no es muy conocido y supongo que nunca lo será porque nadie anda a pesar de que en Chile se vende la constitución en la calle y se han vendido como 100.000 ejemplares, sin embargo, aún así, masivamente no es eso, porque uno no es abogado, etcétera, etcétera. pero en términos de tendencia larga, por lo tanto, desde mi punto de vista esto va a ocurrir, o sea, esta anomalía se va a resolver. Lo que pasa es que si retrocedemos a dejar en manos de quienes han, a mí me parece que el principal problema es ese, primero, que sigue rigiendo la constitución que tenemos, que no tiene ningún mecanismo de este tipo y en segundo lugar dejamos en manos de actores que no conocen tampoco este proceso. No es solo que la ciudadanía masiva no lo conozca mucho, esto nunca ha aparecido en la, por ejemplo, en el debate, esto no es un punto ni siquiera tan controversial actualmente. Si tuvieramos la oportunidad de debatir en televisión probablemente no habría tanto, tanta discusión como hay sobre otros temas. Sin embargo, este es un sí o un no. Nos quedamos con lo que tenemos y empezamos a conversar de nuevo o empezamos a trabajar a partir de este texto. A mí, desde el punto este que me tocó trabajar y que conozco, me parece que si esto se conoce, se conoce que esto es así, eso causa adhesión. O sea, aquí no hay ningún elemento que la gente, al contrario, las personas decían bueno, pero en realidad el problema es que la iniciativa tuvo tantos votos y no me la escucharon. O sea, la demanda de escucha está transversal y esta convención lo hace, digamos, coloca la vara más alta. Y por lo tanto, creo que desde mi punto de vista sería que esto entre en la conversación. Esta es una constitución que habilita a la ciudadanía de derecha, centro, izquierda o indiferente para participar de una manera más activa. y eso creo que es, creo que eso en Chile es una cosa importante. Bueno, tenemos que cerrar este programa donde lo que hemos visto es fundamentalmente uno de los temas cruciales y centrales que desató el proceso constituyente y lo que estamos viviendo que fue la necesidad de restablecer las relaciones entre la gente, la ciudadanía y la política a través de procesos que son por un lado no institucionales pero tratar también de institucionalizarlos en la creación de una nueva constitución tanto en el proceso mismo de la elaboración constitucional como en el texto que asegure formas de participación hacia el futuro. Muchas gracias Gonzalo por haber estado con nosotros y a ustedes señoras y señores auditoras y auditores muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Gracias a ti y a todo el equipo de la radio. Muchas gracias. Chao. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES de la Universidad y Cohesión Social Colegial y Cohesión Social le acordaré